¡Oh! Haberlo dicho antes. ¿Y eso qué quiere decir? ¡Oy! ¿Eh? ¡Ketsudashina! ¡Yarareru! ¿Qué? Todo esto es una exageración. Más tarde. Terminame usted, señorita, decirle de una forma muy respetuosa y amable que... ¡Ah! ¡Ah! Mohoncita, mija. Dejate de mamadas Enrique, eso es una mentira Suficiente, suficiente, no, no, suficiente No, 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 nosotras las mujeres tomamos nuestras propias decisiones Ningún macho nos va a venir a imponer nada No, solo contesta, sí o no Lo sé, pero es complicado Es broma, aunque no me van a negar que es cierto Ya ves, Vivi, esas sí son ofertas Uy, como que, como que me está dando calor, güey Ya, señor ¿Nos encueramos o qué? No, espérese Ah, nadie va a ver, güey ¡BENGIO DA! ¡BENGIO SHIRO! No me parece que este chico sea muy listo ¿Hay una cosa fácil de ver si es así? ¡Pero! 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 ¡No, hombre! ¡Arigato, Jirou, sensei! ¡Nantene! ¿Ah? No juegues con los sentimientos del muchacho Je, mirá, porque suena, no me encanta ¿Ves que no me puedo comer? Sí, me déjame ver, sí Un momento, que soy la única que se da cuenta Eso se molestan por qué se atraen ¡Qué romántica! Núca de ver ¡Jirou, no sé, ni me, yo ni no sé Docky docky tu es lo que más haz Me parece que te déjame De qué estás hablando Alan ¿De qué estás hablando Alan? Hazlo te es lo que no No es el que se ha logrado ¡Oh, yo no te voy! ¡Oye! ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado aquí, por favor? ¿Pero qué ha pasado? ¡Menudo hijoputa! ¿Qué miras, amigo? ¡Vete a estudiar! Bueno, Mirela, hay que calmarse un poco, ¿eh? No te puedes tomar la vida así. No, por favor, Mirela, vamos a calmarnos. ¡Ah! ¡Federlobo, qué rico! Voy a hacer la pregunta que todos quieren saber, pero solamente yo me atrevo a preguntar. ¿Hubo delicioso? ¡Eh! ¡Suggoio! ¡Jirou no sin zoono oto! ¡Doki doki shiteru! ¡Stereo! Tienes agallas. Necesitamos agallas. Te voy a ascender. ¡Hai, zanen, Jirou no makee! ¡Vené, Choli! ¡Oye, el niño se convierte en hombre! ¡Ah! ¡Hajaku doiteyo! ¡Nasi está jugando una navaja en el cuello, Raúl! ¡No seas tonto! ¡Tú me trajiste y ahora llegaremos hasta el final! No, te está jugando una navaja en el cuello, Raúl. No seas tonto. ¡Lumbre! ¡Lamentable no es! ¡No! Es ya un nivel superior. Hay una explicación, te la acabo de explicar, y viva Jesucristo Sí, espera, ¿qué? Este muchacho te conviene, Karen, no es de esos que solo pensando en s***, oíme Manches, Fede Lobo, en este canal pura deprimencia, yo me vengo a divertir, no a llorar Bueno, si va a ver, delicioso, ¿no? Ah, ya, cállese, viejo mamo Música